Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 13 de las noticias semanales. Recordaros antes de empezar que en la descripción del vídeo tenéis nuestros enlaces de referidos para que así comencéis el juego con un buggy de Greycat y 5.000 créditos más. Y sin más dilación vamos a empezar primero por el Inside Star Citizen. Vamos a empezar a hablar del equipo de iluminación. Y artísticamente hablando, este equipo se encarga de crear un ambiente y una atmósfera interesante para que el jugador, además de animarle a que vaya a ciertos lugares específicos, también le ayuda a navegar alrededor del espacio por puntos de interés o zonas a las que ir. Uno de los problemas a los que se enfrentan actualmente es que los planetas giran alrededor de su propio eje y esto pues crea un ciclo de día y noche totalmente dinámico. Y bueno, si a esto le agregas que puedes colocar cualquier objeto en cualquier punto del planeta, pues la iluminación puede ser diferente dependiendo del ángulo y del momento. Por ello se están esforzando en que quede lo mejor posible. Hasta ahora la solución ha sido crear una entidad dentro del juego que sea capaz de registrar la hora del día y entonces aplica una iluminación que ya estaba prehecha respecto al tiempo que hace, si es día, es noche, atardece o cualquier cosa. El problema es que estas luces son totalmente estáticas y una vez que cambian se quedan así hasta que llega el siguiente cambio. Por otra parte, también se dejaban todas las luces encendidas a todas horas y eso crea un doble impacto. El primero es una cuestión de rendimiento, baja el rendimiento por supuesto, y el segundo crea una imagen estática y poco realista. Por su parte han estado trabajando en dos mejoras. La primera de ellas se trata de ver cómo esta entidad que se encarga de registrar la iluminación, ahora también sería capaz de autoactualizarse de manera automática y usando elementos como por ejemplo podría ser la posición del sol en ese momento concreto. Así que básicamente tratan de capturar la iluminación que viene de fuera según el momento y proyectarla dentro de ese ambiente. Como resultado obtienen ambientes muchísimo más dinámicos, realistas e inmersivos. La otra mejora tiene que ver con el problema que tenían, y es que aplicando una solución parecida al tema de los niveles de peligro de una nave, dependiendo del momento son capaces de decir si es de día, de noche, y entonces apagan y se encienden según la necesidad. También pasa en la superficie de los planetas, en los puestos, etc. Incluso se puede crear en zonas específicas para crear ambientes diferentes, como pasa en New Babbage. Para todo esto está planeado que se implementen el siguiente parche, de manera que las principales zonas de aterrizaje, como por ejemplo Lord Bill, serán actualizadas. Por supuesto también quieren extender toda esta tecnología a otras localizaciones ya existentes, como por ejemplo los puestos planetarios o los bunkers. Aunque eso sí, si quieres disfrutarlas ya mismo, que sepas que están implementadas en New Babbage. Pasamos ahora a ver la segunda parte, que son diferentes noticias. La primera, los equipos artísticos siguen trabajando en los diferentes conjuntos que podremos encontrar en los deportistas de New Babbage, sobre todo lo que hacen yoga y esta gente. También en esta misma zona se está trabajando en el personaje que nos va a dar misiones, que se llama Eddie Park. Este personaje es el camarero del Wallis, y se rumorea que además de este trabajo principal, pues gestiona una red de contrabandistas. El trabajo en los diferentes hangares de estilo alta tecnología, pues dentro de poco podremos encontrarlos dentro de cada espacio puerto. Como podrían ser el de New Babbage y junto a otros estilos que ya están implementados en el juego. Podríamos acomodar la gran mayoría de las naves del universo persistente. Las estaciones de carga y descarga han pasado a la fase de White Box. Como sabéis, esto expandirá la mecánica de transporte, añadiendo nuevos contratos, nuevas oportunidades y con el tiempo, pues, nuevas funcionalidades. Y por último, por parte de este Insight, desde el punto de vista técnico, ya vimos la semana pasada lo que hacían en una hora para crear una nube de gas. Bien, pues lo que tenemos ahora mismo en imagen es un trabajo un poco más avanzado. Esencialmente es el resultado de los artistas haciendo diferentes combinaciones y probando con total libertad cosas, pues, lo que se le ocurra, para ellos mismos explorar su aplicación en el juego y cómo quedaría, etc. Lo bueno es que tienen total libertad para ver cómo harían esto. Y después, por último, se sigue mejorando la tecnología planetaria. Se ha actualizado el mapa de alturas que aún usaba tecnología antigua. ¿Cuáles son los beneficios? Pues los primeros lo podéis ver en pantalla, se ve mucho mejor. Y después, también, pues, tenemos beneficios como una distribución mejor de los objetos, transición de colores más naturales y, bueno, pues, en general mayor calidad. Así que, bueno, pues, perfecto porque vamos a poder disfrutar de unos planetas aún mejores. Y con eso terminamos todo lo que tenía nuestro Insight de Star Citizen y pasamos a comentar, bueno, pues, los cambios en lo que es el Roadmap. El primero y más evidente es que, si os habéis fijado, el próximo parche ya no es el 4.0, sino el 3.10. Y, pues, recordamos, bueno, las causas, el porqué de esto, bueno, pues, porque se supone que cada .0, ¿no?, un parche principal tiene que traer una novedad en plan súper importante, ¿no? En el 2.0 fue el universo, en el 3.0 los planetas, ¿no?, los que podías aterrizar, bueno, pues, se espera que en la 4.0 haya algo muy, muy interesante. Así que, pues, como no lo hay, este parche sea renombrado a 3.10 y 3.11 respectivamente y así, ¿no? Así que, bueno, aparte de eso, cosas que han cambiado, pues, el programador de NPCs ha cambiado, ha crecido y, bueno, tienen que reajustarlo, así que, pues, lo han sacado temporalmente. También han hecho cambios en lo que es el reemplazamiento de la tecnología de escudos, que llevan liados con esto muchísimo tiempo. Bueno, pues, ahora su excusa es que tienen problemas con los efectos especiales, que tienen que hacer trabajo adicional y directamente los retiran. No sé qué problema tienen, pero, bueno, ahí está. De la misma manera, también retiran algunas relacionadas con armas FPS para los NPCs. Bueno, pues, se complican, la explicación es la misma, se ha complicado y se ha retirado. Pero no todo es malo, se han añadido también algunas nuevas, como, por ejemplo, mejoras en el Shader de los Oceanos, el cual está directamente en pulido, es decir, que ya habían trabajado en ello, pero no nos lo habían dicho. También la cobertura y el combate en cuanto al FPS. Y en cuanto al roadmap en sí mismo, voy a hacerlo muy rápido. Hemos visto a Edipar, las mejoras en las localizaciones, como añadir tiendas y también las mejoras en Grim Mechs. Están haciendo también las mejoras de combate que hemos comentado antes. Van a añadir esos botones en los ascensores que ya eran necesarios. También parte de la tecnología de velocidad rápida o arrastrar cuerpos que también llevan tiempo liados con esto. Mejoras en el HUD de las naves, mejoras en el sistema de rendirse que los retiraron. Ese eterno rework de las áreas de vuelo restringidas, muy pesado. La Cutlass Blue, que siguen trabajando en ellos. Las mejoras en la M50, que siguen trabajando en ello, también retrasada. Por supuesto, las armas que ya hemos comentado y hemos visto otras veces están avanzando sin problemas. Y, bueno, las últimas añadidos, que son ese Shader del mar. Y después, esas mejoras en los niveles de altura que hemos visto hoy mismo. Y por último, pero no menos importante, pasamos a hablar del Star Citizen Live. En el cual, bueno, pues se habló un poco de Pedro Camacho, que es el compositor principal de Star Citizen. Bueno, no voy a mega resumirlo porque ya se ha hablado varias veces de él. Y, bueno, el resumen básicamente es que este hombre era un gran fan de los juegos antiguos de Christopher. Es decir, de ese Win Commander, se puso en contacto con Christopher cuando se enteró que empezaba todo esto de Star Citizen. Y, bueno, de esa manera, pues vieron que era un buen compositor y se dedicó a ello. Se lo contrataron y aquí está. Es el principal encargado de la música. O sea, la mayoría de los grandes temas de Star Citizen los compone él. Y, bueno, este Insight ha girado alrededor de lo complejo, de la complejidad de la composición a la hora de hacer que encaje todo. Pero no a nivel musical, porque, bueno, al fin y al cabo él es un profesional, sino a nivel emocional incluso, ¿no? Para nosotros, porque cuando tú, o cuando él hace música para un compositor, crea música para un evento, pues normalmente se tiende a hacer que esa persona, esa música acompañe al evento y esté relacionado de una u otra manera. Pero con el mundo de Star Citizen estamos en un universo entero. Entonces, claro, es complicado hacer que todo encaje como se haría en otro juego o en una película o en, ¿no? O sea, esa es su dificultad. También añadir cosas nuevas o cosas futuristas y que no sean cosas muy predecibles, ¿no? Pues se enfrenta a todas esas dificultades para entregarnos, bueno, pues la música lo mejor posible. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado, como siempre. Si ha sido así, pues ya sabéis, dejadnos unos comentarios, suscribíos al canal y todas estas cosas que solemos decir al final de los vídeos. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal y Patreon por apoyarnos. Nos vamos despidiendo. Se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Pues ya tenemos datos de la Gold y va a salir en breve. La Gold va muy bien y va a salir. No os preocupéis, la tendremos pronto. Así que, bueno, ya sabéis lo que pasa cuando... ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdonad! ¡Chao! ¡Chao! Es que... Cada vez que miento, toso... Sí, disculpe, señor Fernando Simón. Tenía una pregunta para usted. ¿Cómo puede explicar que la gente haya gastado tantísimo dinero en Star Citizen últimamente haya tanto hype? Llevamos cinco semanas aislados. Os explico cómo apagamos un vídeo del hangar. Una vez quitado la calle, pues... Estamos a oscuras, así que seguimos avanzando. ¿Que tenemos una linterna? Pues no la usamos. Además, la linterna en el juego por 50 pavos. Os la dejo. Después dices, oye, pues... Pues está oscuro, ¿eh? Pues ahora más. Y así funciona el equipo de iluminación del hangar.